¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 10 años contigo. Hoy toca tercera y última entrega de las fiestas de nuestros queridos pueblos. No podemos ponerlos todos porque son 225 los municipios que tenemos en nuestra provincia. Así que sin repetir, vamos con ellos. Hasta la parrilla se acercaba nuestro compañero de 8 Magazine en el año 2016, Alfonso Arranz, y se empapaba bien de toda la fiesta con el desfile de peñas y sus originales disfraces. Está a punto de arrancar ese pistoletazo de salida, ese pregón, para dar inicio a las fiestas de San Francisco de San Miguel. Como ven, la plaza ya está llena, está rebosante de música, de disfraces, de niños, de familias, para que lo vivan ustedes en primera persona. Así que por favor, maestro, comenzamos las fiestas. ¡Adelante! Tú querías ir a montar en globo y has dicho, ¡qué mejor día que hoy! ¡Hombre! Con el buen tiempo que hace hay que montarse en globo, pero hay que tener cuidado que se me van explotando y a lo mejor aterrizo. A ver, a ver, ¿cómo funciona este coche? Cuéntanoslo. Mira, tiene volante y todo. Bueno, ¿qué es lo que vais a hacer hoy para tener una buena noche? Empezamos con una de carrozas, o sea, un desfile de carrozas. Vamos a seguir con un encierro taurino y después una verbena taurina en la plaza Toro. En un lugar de Castilla y León, de cuyo nombre sí me acuerdo, porque es La Parrilla, ¿no, señor Don Quijote, señor Sancho? Soy Sancho, Sancho. Ah, bueno, ¿qué tal llevan ustedes sus intrépidas aventuras por los parajes? Pues muy bien, ¿cómo vamos a llevarlos? Pues bien. También está la bella Dulcinea del Toboso. Casi, casi, la Dulcinea y bella. Yo creo que el esfuerzo que estamos consiguiendo de poder mejorar estas fiestas de La Parrilla, que llevábamos años sin plaza de toros y sin encierros tan buenos como los que vamos a tener hoy, creo que la gente está muchísimo ilusionada, vamos, con las ganas que tienen de poder disfrutar de las fiestas. Y para cortar ese rico choricito, ¿no? Sí, pero que se le come todo el Sancho, el escudero, ¿no le ves? A ver, vamos a ver si nos da por aquí. Sancho, ¿me puede usted partir un poquito el chorizo para el camino? Lo que haga falta. Toma. Que pasaban frío, pero hombre, no. De todo, de todo que haya que comer y bailar. Pues saben ustedes en qué ha acabado este maravilloso desfile de peñas. En este hermoso baile, donde toda la gente puede mostrar sus dotes artísticas y sobre todo eso, un gran colofón para este día, que todavía seguirán de actividades hasta por la noche. Un año más tarde, en 2017, los compañeros e informativos nos contaban en qué consiste un día especial que se celebra cada año en Laguna de Duero, el Día de la Vieja. Otra cosa no sé, pero hambre no pasaron. Mirad. Casi 900 raciones de tortilla de patata con chorizo se han repartido esta tarde en Laguna de Duero. A pesar del mal tiempo, sus vecinos han celebrado un año más el Día de la Vieja con una tortilla de 200 kilos. Una tortilla de más de 850 raciones es la protagonista de la celebración del Día de la Vieja en Laguna de Duero. Se trata de una pequeña romería donde laguneros y vecinos de pueblos cercanos se reúnen en el pinar Los Valles para disfrutar juntos de esta tradición. Bueno, pues el Día de la Vieja es una fiesta que celebramos en Laguna para venir al Centro Recreativo de los Valles en familia y pasar un día agradable y comer un trocito de tortilla. Asistentes, unas 300 personas, no han llegado a 400 por el número de raciones que hemos repartido porque este año, con el motivo de las lluvias, muchos han quedado en casa. El cocinero Jesús Martín es el encargado de elaborar esta tortilla. Para ello, se han necesitado cuatro personas y unas seis horas para que todo esté listo. Doscientos sesenta kilos de patatas, setenta docenas de huevos, quince kilos de cebolla, otros quince kilos de chorizo, o sea, en este caso, jijas, quilo y medio de sal y quince litros de aceite. Un año más, a pesar de que el tiempo no ha acompañado, los vecinos de Laguna de Duero se han acercado a degustar esta tradicional tortilla con el aliciente de que en esta ocasión las raciones han sido más generosas en cuanto al tamaño. A mí me ha gustado bastante, cada año lo hace mejor nuestro amigo Jesús, de momento bien. La tortilla estaba buenísima, buenísima estaba. Sí, la pena es el tiempo que hace que no ha podido venir la gente. Además de la degustación, los asistentes han podido participar en juegos tradicionales. Este es un día en el que, año tras año, los vecinos luchan por mantener viva su conocida tradición de la vieja. Una de las fiestas que no puede faltar en este repaso, aunque se celebra en septiembre, son los faroles de Tordesillas, sin duda, una de sus tradiciones más bonitas. Disfrutan muchísimo los más pequeños, pero también los mayores, con estas verdaderas obras de arte. Y hemos venido hasta Tordesillas para contemplar este gran desfile de faroles, esta exposición de faroles, donde, bueno, tenemos esta primera parte, atención, de los farolillos hechos por los más pequeños. Este farol, ¿en qué consiste? A ver, contadme. Eh... en ganar. En ganar, bien. Pero ¿cuánto tiempo habéis tardado en hacer el farol? A ver. Una, o sea... Una semana, tres días. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Siete días. Siete días, dicen por ahí. Bueno, pero me han dicho que os han ayudado. ¿Cómo que sí? Tú di que no, tú di que no. ¡Falil! 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 No nos han ayudado a hacer el farol. Nos ha... no nos han ayudado, vamos. Ah, vale, vale, bien, bien, bien. Aquí tenemos más faroles. Este farol, porque tiene... es como una señal de tráfico, contadme por aquí, a ver. Es una señal de tráfico que representa todo lo que es la peña y lo demás. Ah, vale, a ver, si lo vamos girando, por favor, vamos girándolo para que lo vayan viendo. Tenemos Tordesillas en fiestas, el área de fiestas, vamos pasándolo. Bueno, ahí tenemos Pilar de la Vega, Armita la Peña, Casas del Tratado, Santa Clara, San Antolín. Sí, yo creo que una de las tradiciones más bonitas que tiene Tordesillas, sobre todo la que tiene más valor para todo el resto del año, porque tenemos un museo del farol, ponemos en todos los lugares municipales faroles ganadores de concursos anteriores. Y como veis, desde ya los más pequeños cogen esa cosa en la vena de querer hacer faroles, de pasárselo bien luego en el desfile. La gente de Tordesillas con los faroles, el toro, vemos la virgen, y aquí vemos el puente con el río. Y siguiendo la tradición del recorrido de la antigua muralla a dar los faroles, los alguaciles. Claro, porque eso decían, ¿no? Que era como iban encendiendo los faroles por la noche y la gente en procesión acompañada a través de la muralla. De allí a como hemos llegado aquí también hay recorrido, ¿no? Sí, han pasado ya incluso siglos. Pero bueno, los jóvenes han ido poniendo las cosas en su sitio y la verdad que es un festejo precioso. Las texturas, el dibujo, la pintura, cogen una armonía preciosa donde, bueno, se refleja el entorno, las fiestas, todo lo que conlleva el gran municipio de Tordesillas. Sí, señor, este es el farol nuestro de la Peña de la Escala. Como pueden ver ustedes, hay varios faroles, todos muy acordes a la feria. Estamos viendo aquí un farol precioso, la devoción de la Virgen, la procesión, que se ve reflejado en las caras. A mí lo que es el ambiente, el ambiente y las pinturas y la armonía que hay entre toda la gente. De hecho, somos de Galicia, no somos de aquí. ¿Y habéis venido desde Galicia para verlo? A propósito. ¡Viva los faroles de Tordesillas de 2017! San Cristóbal es el santo al que veneran en Boecillo y en el año 2016 era Beatriz Hernández la que se acercaba hasta este municipio para disfrutar de las charangas, de las capeas y de la ruta de pinchos. Además, nos contaba su alcaldesa que poseen la ganadería de reses bravas más antigua de España. ¡Viva las fiestas de Boecillo! En nuestra visita a Boecillo nos hemos encontrado con el mejor ambiente de fiesta. Allí pudimos disfrutar de capeas, charangas o gastronomía de la buena, entre otras muchas cosas. Y es que Boecillo nos gusta tanto en fiestas como cualquier otro día del año. Cualquier día. Aquí podéis pasar calor en verano y frío en invierno sin ningún problema. Y si hay algo que no puede faltar en Boecillo son los espectáculos taurinos. La verdad que en Boecillo hay una tradición taurina muy importante. No en vano tenemos aquí la ganadería de reses bravas más antigua de España. Hay mucha tradición de toros y aquí lo que tenemos en las fiestas de San Cristóbal es una capea, como estáis viendo. Oye, narranos, ¿qué está pasando ahora mismo? A mí me da mucho miedo los toros. Pero tú tranquila, que aquí no llegan, cariño. Y no suben especieros. Un pequeñito. Ahora es pequeñito. Ahora es un toro corredor. Ah, un toro corredor, pero no suben escaleras, ¿no? No. Nos está viendo muchísima gente y dirán, oye, ¿por qué me tengo yo que acercar a Boecillo a ver la fiesta? Las muchachas. Muchachas. Lo mejor. Lo mejor. Que no saben ni nada. Y por aquí, a ver por el otro lado, ¿qué me di? Los toros. ¿Y en qué fiestas estamos? En San Cristóbal. ¿Y dónde estamos? En Huertillo. Oye, nos ha sacado aquí un pincho riquísimo para empezar a probar esta gastronomía tan buena que tenemos, ¿no? Pues es una tosta de cecina de león con tomate natural, miquit y aceite de oliva. ¿Y de estos cuántos habéis podido llegar a poner en esas fiestas? Bastante. 150, 200. En mis tiempos no había ni fiesta. ¿Y eso cómo era? Pues porque era la Virgen de la Salve y el patrón le teníamos abandonado. ¿Cuándo? Yo preparaba una fiesta, una discomovida, un año hicimos toros con mi hermano y con el taru, hicimos los tres. Entonces, bueno, perdimos dinero, pero nos lo pasamos muy bien. Eso es lo importante, no en unas fiestas. Y además hubo mucha gente, mucha gente. Año 2014. Programa Valladolid es así. Y Alfonso Arranz, como reportero de las fiestas de Villalar de los Comuneros. Sí, que además del 23 de abril, también celebran San Roque como el resto de pueblos de España. Alfonso trabajó, pero de peña en peña. ¡Viva la fiesta de Villalar! ¡Viva! ¡Viva! La peña del FBI, a la que tenemos que felicitar, porque han cumplido 10 años igual que la peña de la casa. La gente participa más, colabora más, está más tiempo en la calle, en la plaza. Salirse de las madrigueras es fundamental. Vamos a celebrar el quinto centenario de la gran gesta de los comuneros con la batalla de Villalar. Y yo creo que los ciudadanos así lo han entendido y yo me he sentido muy identificado con ellos. Siendo como soy, hijo adoptivo, pues esa sensación de ir entrando en la familia con cierta emoción. ¡Viva Peña! ¡Viva San Roque! ¿Qué se siente a cumplir 10 años de peña? Mucho orgullo como peña y un grupo que llevamos tantos años juntos aquí en el pueblo. Pues cada año más gorda y este año más que ninguno. ¿Cuál es el éxito de durar tanto? Pues sentirnos siempre como al principio, que no haya malos rollos entre nosotros y un mismo fin. Disfrutar de las fiestas todos juntos y nos quedan muchos mojaños. ¡Muchos! ¡Viva Villalar! Pues venga, venga el pañuelo por favor. ¡Viva Villalar! ¿Cuál es lo que más te gusta aquí de Villalar? Los toros. ¡Los toros! Haznos aquí una demostración de un buen toro. Venga, adelante. Bueno, vaya ritmo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Para desayunar, por ejemplo, al fin de las fiestas, sería un chocolate con churros o bizcochos y la sopa de ajo. Quiero mi batido de chocolate, a ver si me lo ponen. Hablando con la gente y pasar hasta que salga el sol y hasta que te canses y te quedas ir a la cama. Yo me voy a quedar aquí a comer bien, bien, que tengo aquí las costillas preparadas. Un poco antes, a mediados de junio, se celebra San Antonio de Padua en Arroyo de la Encomienda. El año pasado, los compañeros de Ocho Magazine acudían a las fiestas en las que, después de la misa, sacan al santo a hombros en procesión por todo el pueblo. Sin duda, uno de los momentos más especiales para todos sus vecinos. Bueno, y el rato de los pinchos también. Bueno, os veo disfrutando de estas fiestas. A ver, ¿qué es lo que os vais a pedir? Yo un bocata de rabas. ¿Lo tienes claro? Acabo de verlo y como me tira Madrid, bocata de rabas. Os estáis poniendo morados, ¿eh? Claro, ya acabamos de empezar, todavía queda un poquito. Esa tapita estupenda y maravillosa, unos crujientitos de pollo con mostaza, están genial. Así que todo lo que cruje y está bueno, pues que me lo meto para el body. Pues con niños de día, bien, que los tenemos por ahí tirados, ahí atas con una cadena, pero bien. Y seguimos hablando de comida porque los vecinos de Arroyo de la Encomienda a la Flecha tenían hoy dos opciones a la hora de comer. O disfrutar de las casetas gastronómicas o venir a disfrutar de una magnífica caldereta y además de carácter benéfico, ¿verdad, José Manuel? Pues sí, aquí estamos en la caldereta que ya es tradicional o es paella, este año toca caldereta. Hay para unas 1.600, 1.700 raciones y aquí nos encontramos, bueno, cada vez está viniendo más gente, que es lo normal. Yo creo que es un día bonito, hace buen tiempo, pues, ¿qué más queremos? Se confraterniza y de eso se trata. ¿Cómo se llama vuestra peña? G03, G03. Resacón de la Flecha. Los... Bereberes. ¿Por qué? Pues porque somos un ejército fuerte. La Sagrada Bebida. La Sagrada Bebida, que también es un nombre muy sugerente. Nos remontamos ahora hasta el año 2013 porque en Medina de Río Seco se celebran con gran entusiasmo las fiestas de San Juan. Ese año contaron con unas fregoneras de excepción, las chicas de la Escuela Deportiva de Gimnasia Ríndica. Bueno, y tampoco podemos dejar de resaltar las peñas incombustibles. ¡Viva San Juan! La primavera también ha continuado un poco chunga, aunque muy bien para los agricultores, que la cosecha creo que va a ser buena. Y ahora ya ha llegado el verano y el verano puede ser una gran época y en este caso en las fiestas de San Juan para acercarse a Río Seco y disfrutar. Una cosa, ¿qué es lo mejor de la fiesta? ¡Todo! ¡Todo! ¡Esto y todo! ¡Va casi todo! Aquí la juventud al poder. No me dejan ni hablar. ¿Cómo se llama? Elena. No, María. ¡El picador! ¡Que me comen! ¡Lo mejor! ¡Que se comen el micro! ¡El delito! ¡El delito! ¡El delito! ¡El delito! ¡El delito! ¡Esta es muy guapa! ¡Guapa! ¡Ole! ¡Guapa! ¡Guapa las chicas de Río Seco! ¡Chicos! ¿Las fiestas de San Juan son las mejores? ¡Aranca! ¡Sí! ¡Aranca, Giro! ¡Que nos vamos de viaje! ¡Nos vamos de viaje! ¡Aranca! ¡Le dices adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Y para terminar con las fiestas de nuestros pueblos vamos ahora con Simancas y su tradición de las siete doncellas. Los chicos de Ocho Magazine viajaban hasta este municipio para enseñarnos la representación que se hizo en 2016 de esta tradición con los propios vecinos como actores y sastres de estos maravillosos trajes. Nos encontramos en Simancas, en la jura del rey Ramiro I, que hizo la renuncia de las siete mancas. Ya sabéis, esas doncellas que se cortaron la mano para no pertenecer al rey Abderramán II. Y el rey dijo al recibirlas, si mancas me las dais, mancas no las quiero. Pero mejor que contárselo yo, lo vemos a través de esta maravillosa representación. Con esta teatralización de la leyenda en la que participan 60 personas de nuestro municipio. 60 actores aficionados que han puesto mucho de corazón para que este evento salga muy bien. Eso es importante porque no son actores de verdad, sino son los propios vecinos del pueblo los que realizan esos trajes, las vestimentas, el vestuario, la localización y sobre todo eso la maravillosa interpretación del evento. Perfecto. Bueno, está a punto de empezar este evento, este acto. ¿Cuál es su papel, caballero? Pues soy el carcelero, soy el encargado de entregar el tributo de las doncellas, llevarlas a la cárcel para entregarlas al moro. Bueno, ¿y qué opinan las doncellas? A ver, por favor, señorita doncella, ¿puede dar un paso? ¿Cómo se llama usted? Mar. ¿Y eso es lo que va a pasar con ustedes esta noche? Pues el moro nos lleva al castillo y decidimos cortarnos la mano para que no nos lleve. ¿Cuál es lo más difícil de interpretar este papel? Pues el dolor que experimentan las doncellas al llevárselas. Vení a Cimancas para ver la jura que está muy bien. Habéis tenido una pelea muy bonita, una pelea con mucha coreografía, unos palos, música de fondo. ¿Cuánto tiempo ha llevado ese ensayo? Pues llevamos un mes y medio más o menos, tenemos la colaboración del grupo de paloteo de Cimancas, también gente del pueblo. Ha colaborado con nosotros un grupo de teatro que nos ha ayudado, nos ha dado lecciones. Además para nosotros es un orgullo poder representar a la villa en la jura, que es la historia de nuestro pueblo, y felices. ¿Qué os ha pasado en el rostro, en las manos? Cuéntame. Pues hemos representado en el momento en que nos cortábamos las manos y la sangre y un poco de la cara para interpretarlo mejor. Bueno, y la historia narra que al final vosotras siete entráis en un convento para el resto de vuestra vida, ¿no? Sí, y nos hacemos monjas y nos quedamos allí. Un gran sabor de boca después de paladear la historia de este municipio a través de una increíble representación a manos de sus vecinos. Vamos ahora con la sección en la que conocemos un poquito más a los compañeros de la Ocho Valladolid. Pero no todo es estar delante o detrás de las cámaras. También contamos con un estupendo departamento de publicidad, importantísimo, por cierto. Ocho staff. Pues una de las personas que trabajan en este departamento de publicidad es Francisco Leal. ¿Qué tal estás? Muy buenas, muy bien. Eres ejecutivo de cuentas de la Ocho Valladolid. Esto de ejecutivo de cuentas, para que nos entiendan los espectadores, es uno de los comerciales, ¿no? Sí, sí, uno de los comerciales. Somos los intermediarios un poco entre las necesidades del cliente y nuestra cartera de productos. Un puente que tiende la empresa para hacer llegar al cliente nuestro medio de comunicación y que a su vez se pueda comunicar con nosotros. Muy bien. Francisco, ¿cuántos años llevas en la Ocho Valladolid? Cuéntanos. Pues mira, yo tengo la suerte de formar parte del equipo desde el inicio de su andadura, desde el año 2009. Veníamos del departamento de publicidad de Canal 29, que fuimos quienes asumimos la responsabilidad de la gestión comercial de la empresa. Entonces, lo componemos María Martín, que es la responsable del departamento, Belén Fernández y yo. Y la verdad es que muy contentos, da gusto trabajar con ellos. Qué bien, fenomenal. El trato con los compañeros es muy importante también a la hora de que el trabajo salga adelante, claro. Sin duda, sin duda. El crear una atmósfera de trabajo positiva y de colaboración es fundamental y es uno de los motivos por los que llevemos tantos años los componentes del departamento, porque trabajamos muy a gusto y nos entendemos muy bien. Eso es clave. Francisco, cuéntanos, en esta larga trayectoria que ya llevas en la Ocho Valladolid y antes en Canal 29, seguro que han surgido anécdotas, ¿no? Algo que contar, que reseñar, buenos momentos y seguro que también malos, pero vamos a empezar por los buenos. ¿De qué te acuerdas especialmente? Bueno, pues sí, efectivamente tenemos muchísimas anécdotas en nuestro día a día. La verdad es que yo me quedaría un poco con lo que apuntábamos antes, ¿no? Con lo fácil que resulta este trabajo cuando estás a gusto y cuando te apasiona, ¿no? Cuando te apasiona un trabajo, pues no miras la hora para irte ni ves el momento de... O sea, el día a día es entretenido, es divertido, aprendes muchísimas cosas de los clientes, porque son empresarios que saben mucho, que saben mucho más que tú de todo. Y entonces, pues cada día llegas a casa con algo aprendido. Yo me quedaría... Eso es lo más positivo de nuestro trabajo. ¿Y algo negativo por contra? ¿Ha sucedido algo en esta trayectoria que te acuerdes o un mal día, una mala gestión, algo que sucedió? Sí, por supuesto, claro. Bueno, pues en una década, como la que estamos hablando, pues pasan muchas cosas, ¿no? Hemos perdido algún cliente que ha fallecido y lo sentimos mucho, porque nos gusta establecer con ellos relaciones de largo plazo, ¿no? De fidelidad y, bueno, pues al final son algo más que clientes, ¿no? Y lo lamentas mucho, ¿no? Sinceramente. Y luego, por otra parte, date cuenta de que la 8 de Valladolid inició su andadura en plena crisis económica. Entonces, esa travesía que tuvimos que pasar por el desierto, pues fue muy dura. Recuerdo que desde el 2009 hasta el 2013-2014, pues llegabas a casa fastidiado. ¿Por qué? Pues porque muchos clientes se desahogaban contigo, ¿no? Y veías que lo estaban pasando realmente mal. Ah, ¿sí? O sea, ibas a hacerles la visita comercial y era su pañuelo de lágrimas, ¿no? Pues en muchas ocasiones, sí. Y, bueno, pues llegabas a casa tocado, porque, claro, no era uno ni eran dos. Es que era día a día y muchos de ellos, ¿no? Que tenían que tomar decisiones muy duras. Muchas empresas que se quedaron por el camino, como sabemos, tenían que, a lo mejor, que prescindir de ciertas personas que llevaban toda la vida con ellos. Porque la mayor parte del tejido empresarial de Valladolid, pues ya sabes que son empresas familiares. Entonces, te lo decían, dices, voy a tener que prescindir de dos personas que iban conmigo toda la vida y tal. Y, bueno, pues era trágico, claro. Entonces llegabas a casa tocado, sí. También es cierto, en contrapartida, un poco, que abanderamos siempre la recuperación económica cuando se calma la tempestad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una cosa va por la otra. Bueno, Francisco, pues hemos terminado. ¿Has visto? Ha sido rápido, ¿eh? Pues sí, pues sí. La verdad es que te agradezco mucho que te has acordado de nuestro departamento y nada, muchísimas gracias y enhorabuena por tu programa. Gracias. Y gracias por haber recordado con nosotros. Gracias a vosotros. Para que luego digan que en Valladolid somos fríos y sosos. Tenemos unos cómicos como la copa de un pino, que además siempre están ahí cuando los necesitamos. En el año 2017, pues teníamos aquí a los chicos de Humor de Protección Oficial. Daba la bienvenida al nuevo año. Ya sé que no estamos en Navidades, pero es que no podía dejarlo pasar. Para hablar de apellidos vallisoletanos, que es nuestro espectáculo, como los nuestros. Yo soy Nacho García, José Juan Vaquero, García Vaquero, como los quesos nos pegan, porque yo soy muy tierno y tú estás semicurado. Roban más de 100 entradas del espectáculo de JJ Vaquero. Bueno, vaquero ha sido de raza, la ciudad de JJ Vaquero. Ha sido de vaquero. Ha sido de vaquero. Pero que cuando entró vaquero a la comisaría, no sabían si iba a denunciar o a entregarse. Eres un bobo, mira. Pues la mea va en ese orden. Literal, noticia literal de un periódico vallisoletano, entre comillas era así, dice. Una gran reyerta en las viudas, acaba sin heridos ni denuncias. ¡Ole, ole! Las cosas bien hechas en mi barrio. ¡Ole así, eh! ¿Tú sabes lo del air guitar? ¿Tocar la guitarra sin guitarra? Pues allí tenemos el air reyerta, ¿sabes? Reyerta sin navaja. Te lo digo de verdad. Entra los geos sin porra, ¿sabes? Te detienen como los cartajuegos. ¡Una mané en la palé! ¡La otra mané en la palé! ¡Que les posten! 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 Si de verdad eso es una noticia en Valladolid, ¿sabes cómo tenía que haberse el titular? ¿Cómo? Las viudas rozan una reyerta. Bueno, aquí lo que nos gusta es rozar. ¿No ves que luego por la noche no se puede? Pues nos tenemos que rozar otra cosa. Rozamos el gordo, rozamos la reyerta. Que no se nos escape en la edición. En la edición de Zorrilla. Zorrilla y el rugby. Es verdad. Es la final. La final de la liga de rugby. Dos equipos de Valladolid. ¡Ole! El Kexus y el Chami. ¡Ole, señor! ¡Petao! ¡Ole, Zorrilla! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¿Por qué? Porque es un deporte muy vallisoletano. Porque, claro que sí. Me leé. Me leé grabé el partido. Me leé grabé. ¡Me leé grabé! Es un deporte muy... Yo, mira, llevo una camiseta de rugby y yo me he lesionado viendo un partido. Yo este año voy a pedir no correr. Voy a intentar acabar el año 2017 sin empezar a correr. Porque como todo el mundo corre ahora, lo difícil es no correr. ¿Tú sabes lo difícil que es no llegar a tiempo al autobús, ver que el autobús se va a cerrar la puerta y no correr? Y como mucho, esta velocidad. No pienso pasar de esta velocidad este año. No lo voy a hacer. Yo voy a pedir que mi hija apruebe todo. Porque no aprueba y habla y dice, no me gusta la zanahoria, pero si no la ha probado. José, José, yo te voy a decir una cosa. Mira, no me voy a pedir nada este año porque ya me ha dicho mi mujer. Me ha dicho mi mujer que este año nos iba a ir de cine. Yo solo espero que sea porno. Si no te falta de nada. Si no te falta de nada. Si no tuviera tus tetas. ¿Y tú, Matilla? Yo voy a pedir el... Yo ya no quiero más hijos. Ya no. Menos tampoco. Ya que les he cogido el cariño. Pero yo quiero los mismos. ¿Cuántos tienes? 14. Para este 2017, quiero la niña. La sección Musicalizando la protagoniza hoy el grupo Revolver, que actuaba en Valladolid en el año 2017, dentro del espacio Conexión Valladolid. Cuando todo se derruba como un castillo de naipes, la marea viene y va. Cuando todo va tan fino como un hilo de seda, la marea se va pero volverá. Cuando el turno se asusta, al color negro de su boca hay que armarse de valor para atravesar sus tripas, aunque el miedo nos castigue para ver salir el sol. ¡Vosotros! ¡Duro de llevar! ¡Duro de llevar! ¡Duro de llevar! ¡Duro de llevar! ¡Vaya! Pues así terminamos este 10 años contigo en el que hemos recordado las fiestas de otros tantos municipios de la provincia. Ya les avanzo que el próximo jueves vamos a realizar un especial sobre las fiestas de Valladolid. Pregoneros, actuaciones, casetas regionales, récord guines, pero para ello habrá que esperar una semana. Así que os espero aquí, en 10 años contigo. ¡No me faltéis! ¡No me faltéis!